Nos muestra la cartulina por ahora, la del Víctor Matón. De tiro libre, por derecha para Boston River. Perota contra el piso, sector derecho, repito que va a ser efectivo. Allá el Pepe José Alberti. Está esperando a Vendancur en el primer palo. Espera Valdez, espera a Winston Fernández. Está esperando a Tejería. Ahí tiro libre por derecha, que va a tomar Boston River. De pelota quieta, busca al primero, estamos en cargo. Vino centro, Lindo, un cabezazo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! El Boston, el Boston, Nicolás Freitas. ¡Gol! De Boston River, señores, decía yo. De pelota parada, por arriba. Iba a buscar el primer gol de la noche, Boston River. Esa que lo ilusiona con quedarse en la primera división. Era casi que un córner corto por derecha. Levantó centro Alberti. Ahora el segundo palo. Apareció Nico Freitas, bien colocado. Para meter el cabezazo al poste derecho de un rocet que nada pudo hacer. Abre la cuenta, la visita. Uno para Boston River, cero para Nacional. Nicolás Freitas, el autor del gol. Golazo de Cololo. Golazo más de un nueve que de un volante, porque gana muy bien en el aire. Gana bien de cabeza. Pierde la referencia a Corujo, llega por detrás. Y el golpe de cabeza contra el palo, imposible para el arquero. Boston River, que había visto 15 minutos, como no podía pasar la mitad de la cancha. Bueno, después se empezó adueñando del partido y ahora también lo está ganando 1 a 0. Fútbol por Carve. El lateral que va a hacer Winston Ferrandez, el número 7. Lo va a meter contra el área, sí. Y no para Pentancur, de cabeza baja para Ferrandez. Por la izquierda la perota, ataca Boston River. En el centro, Merino, cabezazo, gol. Gol. El Boston, el Boston, el Boston, el Boston, la rosa. Gol. De Boston River. Por izquierda jugaron la pelota. El centro controlaron el primer palo. Estaba esperando el número 28, Enzo la rosa, señores. Enzo la rosa para decretar el segundo tanto. A los dos minutos del segundo tiempo. Con uno menos, Boston River. Con uno menos el equipo de Tejera y yo lo decía. Bicho Tejera no hizo cambio para arrancar el segundo tiempo que tenía un hombre expulsado. Coloca el segundo. Enzo la rosa. Dos para Boston River. Cero para Nacional. La rosa, el gol. Golazo de Cololó. Bueno, Nacional no salió para el segundo tiempo. Porque llevamos tres minutos y dos llegadas de Boston River. Y una termina en el segundo gol. Todos miraron. Corujo que salió de su lugar. Orihuela que llega tarde. Lo anticipan. Y la rosa cabecea solo para el 2 a 0 de Boston River. Cuando empieza el segundo tiempo, desconcierto en Nacional. Fútbol por Carve. Lolo. 25 con 20 del segundo tiempo. Corner por derecha que va a tomar a Braggen Ocampo para el club nacional de fútbol. Llegó Campo. Le envío primer palo y está. Gol. Carvalho. Gol. Nacional. 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 Carvalho. Gol. De Nacional. Felipe Carvalho. El centro del primer palo. Metió el testazo Carvalho. El arquero Falcón no la pudo sacar afuera. Se le mete junto al primer poste. A descontado Nacional. Dos para Boston River. Uno para Nacional. Felipe Carvalho. El autor del gol. Golazo de Cololó. Una muy mala respuesta defensiva de Boston River a la salida de un tiro de esquina. Regalaron el primer palo. Allí fue Carvalho. Ventacur no lo siguió. Y el golpe de cabeza, por más que se estiraba Falcón, no lo pudo evitar y se transforma en el descuento. Una ciudad que había mejorado, que estaba más cerca y que ahora se pone en partido. Fútbol por Carve. A ver. Fútbol por Carvalho.